Muy buenas, estimados seguidores, aquí de nuevo con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Colonial o Capitanía General de Venezuela. Hoy venimos a hablar de un tema polémico, como es el hispanismo ante la figura de los llamados libertadores. Es un tema que sabemos que corremos un riesgo, sabemos que vamos a generar polémica, pero finalmente estos días atrás lo estuvimos hablando y era algo que tanto temprano teníamos que tratar, sobre todo porque hay, digamos, determinadas versiones muy sesgadas que no solo vienen de Hispanoamérica, porque también vienen de España. Es decir, en España a nosotros se nos ha contado exactamente la misma versión. San Martín y Bolívar especialmente eran seres superiores que estaban por encima del bien y del mal y que eran campeones de la justicia mientras el resto todo era malo, todo era oscuro. Y por eso, pues, fundamentalmente nos decidimos a tratar este tema a unas sabiendas que van a generar su polémica y su controversia, ¿no, Emilio? Así es, Antonio. Bueno, antes que nada, un fuerte saludo para ti y gracias por la invitación una vez más a tu programa de YouTube. Y también un saludo a todos los seguidores de Venezuela Colonial que todas las semanas nos ven, ¿no? Porque siempre están pendientes de los vídeos que subimos a la red. Y en verdad sí, es un tema que está también muy en boga últimamente porque hay muchos grupos que se hacen llamar hispanistas, pero defiende la doctrina y el legado de los libertadores de América, ¿no? Y si nos ponemos a ver, es algo que tiene una incongruencia, no tiene ningún sentido, porque los libertadores lo que hicieron fue romper la monarquía hispánica, disolverla, y sin decirlo así, pelo en la lengua, destrozarla. Y fue para empeorar las cosas, puesto que si hubiéramos dicho, no, que las cosas mejoraron, estilo, no sé, lo que sucedió con las independencias en Estados Unidos, que creo que él le fue mucho mejor como país independiente, pero en el caso hispanoamericano es al contrario, vemos que más bien hubo un empegamiento de la situación no solo política, sino económica y social en Hispanoamérica y en España también, hay que decirlo, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Y principios del siglo XX. Y así que hay muchas corrientes, sobre todo en Venezuela, que se hacen llamar hispanistas, pero defienden el legado de Simón Bolívar. Y es algo de verdad que no tiene sentido. Entonces, no les gustan que digan las verdades de Simón Bolívar, de todos los asesinatos que cometió. Siempre dicen, pero es que fue una guerra. Pero bueno, fue una guerra civil prácticamente entre hermanos, que lo que trajo fue la destrucción, no solo del Imperio Español, sino del territorio venezolano como tal. Y tú, en otras conversaciones que he tenido contigo, me dices lo mismo del tema argentino y mexicano con San Martín e Iturbide, ¿no, Antonio? Es que, ¿sabes qué pasa? Que en México y en Argentina, bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. Durante 200 años, como digo, en España y en Hispanoamérica, se nos ha impuesto la idea, desde arriba además, sin debate prácticamente, pues de que la independencia americana fue un hecho fabuloso, una epopeya, una cosa gloriosa de los campeones de la libertad y de la justicia, frente a la opresión, frente a los curantismos, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que las figuras muy señeras de Bolívar y San Martín, fíjate que el caso mexicano muchas veces injustamente se le presta menos atención, y es un caso más peculiar que las independencias en Sudamérica. Pero bueno, nos vende desde todo punto de vista, es decir, desde un, qué sé, desde un comunista hasta alguien de derecha, pues se defiende prácticamente una versión idéntica acerca de Bolívar y San Martín. En México y en Argentina se da una peculiaridad, que esta visión rosa, los libertadores del proceso de independencia, pues claro, es lo que hablamos muchas veces, es decir, la independencia era algo que iba a llegar. De hecho, Carlos IV estaba dispuesto a firmar ese proyecto de mancomunidad que en su día el conde de Aranda y Bernardo de Galvez y tantos ilustres prohombres hispánicos, pues estaban dispuestos, ¿no? Pero no mediante una ruptura violenta y mediante la injerencia británica, injerencia que tiene lugar en España también, como hemos dicho. Entonces, claro, la teoría de algunos sectores sanmartinianos, no te olvidistas, es que la malvada España europea estaba corrompida porque era una especie de ente impío que estaba corrompiendo las costumbres de una América pura, inocente, prístina, y que para ser hispanos más puros había que independizarse. O sea, es una vuelta de tuerca y es un pensamiento extendido entre sectores, digamos, nacionalistas, más de derecha, lo que sea, ¿no? Y claro, mientras que la izquierda te lo justifica, como una especie de lucha de clases contra el opresor. Date cuenta, por ejemplo, que incluso en la causa realista se la intentan explicar así. Juan Gussler, cuando hace su biografía sobre el Taita Bobes, porque, bueno, incluso Hugo Chávez también se... Pero Hugo Chávez no se lo inventa. Hugo Chávez lo decía por Juan Gussler. Juan Gussler, poco más o menos, que te pinta a Bobes como una mezcla de marxistas y rastafaris. O sea, es una cosa... Porque, claro, no se explican que una parte de ese pueblo, ya fuera peninsular, criollo, mulato, etc., descendiera al rey. Entonces hay que buscarle una explicación, hay que darle una vuelta de tuerca para ver qué explicación nos conviene a nosotros. Con esto no se dice que Carlos IV fuera perfecto, que Fernando VII fuera perfecto, porque no, de hecho, en el vídeo de Carlos IV hablamos de todas las tropelías que se cometen. Pero volvemos siempre, Emilio, a la frase de Francisco Lúñez, lo que tú has dicho. ¿Este proceso revolucionario, rupturista, fue para mejor? ¿Por qué, si con los borbones del siglo XVIII se tiene solo un siglo de paciencia, con los estados surgidos de la ruptura, incluidos los españoles, ya llevamos más de dos siglos de paciencia? ¿Por qué esta visión tan sesgada, y además con tantas explicaciones de un bando y de otro, que busca justificar a los mismos personajes? Es lo que a mí me llama... Mira, pasa una cosa... ¿Tú sabes dónde pasa una cosa parecida con la figura del zar Nicolás II en Rusia? Yo me he encontrado, Emilio, muchas veces, tanto liberales, o que se dicen liberales, o que se dicen comunistas, ¿no? Que te siguen al dedillo la misma versión sesgada sobre el reinado de Nicolás II que llevó a la Revolución Francesa. Una especie de país feudal, atrasado... Un atraso total en Rusia. Claro, cuando precisamente Rusia se encontraba en un proceso reformista, en un proceso industrializador muy dinámico, donde la economía no era tan mala. Bueno, pues sin embargo, unos y otros, para justificar la Revolución Rusa, que fue un proceso violento, que desembocó en un desastre que todavía hoy, un siglo después, está coleando, y no digamos en otras partes del mundo donde han llegado los ecos de ese desastre, ¿no? Y sin embargo, unos y otros se empeñan en mantener esa narrativa única, en ese pensamiento único. En nuestro mundo hispánico, así de así. Y esto no es algo, y yo esto, Emilio, siempre lo quiero aclarar, que esto no es algo... Claro, como nosotros somos españoles, que no es eso. Sí es que en España nos han impuesto el mismo discurso. No, aquí Simón Bolívar y San Martín tienen sus respectivos estatuas ecuestras, ¿no? Aquí en Madrid y en Sevilla también tienen una Simón Bolívar. Pero es que ha sido así, ha sido la transformación durante más de 200 años de la historia, de aceptar una versión que en verdad está muy distorsionada de la realidad, ¿no? Algo que me llama la atención de estas corrientes hispanistas libertadoras, por llamarlo de alguna manera, pero es que ellos no rechazan el pasado hispánico, ¿no? Ellos se sienten orgullosos de ser hispanos y de todo lo que hizo el Imperio Español, sobre todo en el siglo de oro, ¿no? Pero ellos dicen que con los Borbones vino una decadencia y que ya el Imperio, pues, no tenía un sentido y que los libertadores, pues, viendo lo mejor para sus territorios, pues, declararon la guerra y fue lo mejor que pudo pasar. He visto que dicen este tipo de explicación, ¿no? De por qué apoyamos a lo que hizo Bolívar o San Martín y, pero también apoyamos al hispanismo. Pero si nos ponemos a ver, hay viajeros como Humboldt, como von Planck, que estuvieron en Hispanoamérica antes de las independencias y dicen que todo estaba perfectamente bien, tanto económicamente como socialmente y políticamente. Que, claro, no toda sociedad es perfecta, había algunos errores, pero que, en general, el Imperio Español era una de las tres potencias de la época. Eso es innegable. Es que, yo siempre, seré muy pesado, pero siempre vuelvo a lo mismo. Es decir, claro que hubo errores en el siglo XVIII y claro que hubo tensiones porque en el siglo XVIII nos acordamos, por ejemplo, la revuelta de Tupacamaru o los comuneros del Socorro o en el mismo México también hay... Claro que también es verdad una cosa y hay que reconocerla, que Zurbide, por ejemplo, siempre buscó la amistad con España y siempre mantuvo esa línea. Pero su gran error yo creo que fue... Hay que tener en cuenta una cosa, el Imperio de Zurbide dura poquísimo y además él incluso llega a confiar en quienes serían sus peores enemigos, sobre todo en un contexto de que España desde Europa intenta penetrar de nuevo en México y él, pues, probablemente se fue para quien menos se tenía que ir. Al final, el pobre lo acaban matando de una manera, en fin, todo esto que venimos, todos estos sucesos tan tristes, tan violentos, ¿no? Es que, claro, al final es muy difícil darle una justificación porque nosotros no es que queramos volver al pasado, pero comprendiendo lo que ocurre hace dos siglos, hay quien dice, pues, que José de San Martín, por ejemplo, era un hispanista, un hombre, un criollo tradicional y eso tiene unas interpretaciones, a ver, criollo, de nacimiento, sí, pero su vida la hizo toda en España, su familia, hay otras teorías, pero bueno, no voy a entrar en ese tema, si nos atenemos al San Martín. Hablaba como andaluz, hablaba como tú. Finalmente, él se había criado en Málaga, ¿no? Y su familia, de hecho, era de origen valentino y cuando llegó al Real Felipe del Callao, pues, ahí las tropas sanmartinianas mandaron cincelar los escudos de la monarquía hispánica, igual que hicieron los bolivarianos, o sea, no se intentó conservar esa especie de pasado criollo prístico, no, no, se intentó borrar el pasado y si es verdad, una cosa, que en el mismo siglo XIX, principios del XX, muchos nacionalistas ya con los estados consolidados se dieron cuenta de ciertos errores e intentaron retomar ese pasado histórico común, pero claro, hay un problema que muchas veces no se puede conciliar lo irreconciliable y segundo, que todo nacionalismo necesita su hecho diferencial y muchas veces el hecho diferencial pasa de peleante con los vecinos cuando justamente lo que te une es una comunión cultural, que es lo que nosotros vejimos defendiendo. Hay una serie de contradicciones en España también, en España. Sí, claro, por eso hay tanto regionalismo en España también. Por ejemplo, por ejemplo, y bueno, y no solo regionalismo, dudas de cuenta de que buena parte de la población española ha asumido críticamente lo que hablamos en lo de los hechos diferenciales, que los gallegos son celta, que los andaluces son árabes, que los vascos son una raza pura, o sea, que claro, los canarios son guanches, y etcétera, etcétera. O sea, es un proceso muy similar al que se da en el mundo hispanoamericano. Y hay otra cosa cuando se habla de las independencias y se habla de determinadas figuras, especialmente Samarty y de Bolívar, que es por parte de estos grupos fetusistas que ellos dicen siempre no, pero los británicos no tuvieron nada que ver. Hombre. Es demasiado obvio. Inclusive, las mismas batallas estaban en la legión británica. Hombre. Si no tienen nada que ver, tú me dirás. Porque es que además esa legión británica luego vuelve a mandarla a las guerras civiles de la España península del siglo XIX, ¿no? Y tienes ingleses en las minas españolas hasta el siglo XX, o sea, eso te digo que ¿por qué negar las evidencias? ¿Qué se gana negando las evidencias? No, bueno, también este hay que tomar en cuenta el aspecto político que había en el siglo XIX durante las guerras de secesión americana y en estos días estuve escuchando al historiador mexicano Sun Tsunegui, ¿no? Y estaba diciendo algo parecido a lo que tú dijiste, ¿no? de que Iturbide trató de buscar una amistad con España luego de la independencia mexicana, pero al final los intereses no dejaron esta amistad, ¿por qué? Porque el nacimiento del Estado mexicano tiene que buscar un antagonista y ese antagonista tiene que ser España en ese sentido, ¿no? es el que busca porque es con quienes están rompiendo. Entonces tienen que inventarse una retórica de que estaban por decirlo de alguna manera sometidos al Imperio Español bajo el yugo del Imperio Español y entonces ya de por sí tienen que defender a la figura de estos libertadores y sobre todo en México que hubo un nacionalismo por llamarlo muy fuerte y se tomó mucho el pasado prehispánico sobre todo de las tribus mexicas a las aztecas en Perú pasó algo parecido con los incas y bueno en el resto de Hiperomérica también se ve en Colombia con los chipchas en Venezuela con los caribes etcétera ¿no? Entonces es como que el orgullo de ese pasado prehispánico de esos indígenas cuando es muy gracioso de que los que rompieron el Imperio Español los libertadores no le reconocieron ningún tipo de derecho a esos pueblos indígenas y la mayoría tenían abundante sangre española también todos eran todos eran herederos de los españoles eran descendientes de estos ¿no? de estos primeros concursadores españoles Bolívar tenía sangre vasca canaria catalana inclusive también San Martín también tenía sangre andaluzsa y Turbide también vasca todos eran hijos de españoles y es muy gracioso que tratan de romper con España pero y buscar un pasado indígena pero ellos son los primeros que rechazaban a los indígenas en las cartas dicen que los indígenas son todos embusteros todos ladrones y todos truchimanes eso es Bolívar eso es Bolívar para referirse a los quiteños y los peruanos los blancos tienen el carácter de los indios y los indios son todos ladrones embusteros truchimanes en el caso de México por ejemplo como decimos que si es verdad que hay que reconocer su particularidad fíjate ya a mediados del siglo XIX en la experiencia monárquica breve y trágica de Massimiliano de Jafurgo ahí él dice que toma el trono de Moctezuma e Iturbide date cuenta pasa por 300 años de virilinato eso lo dice Massimiliano de Jafurgo eso no lo está diciendo ningún revolucionario o sea que a mí por ejemplo me llama la atención de que Bolívar siempre receló de Iturbide llegó a conspirar contra Iturbide porque Bolívar siempre tuvo miedo de que Iturbide llegara a un acuerdo con la Santa Alianza y de que fuera una especie de México fuera el Brasil de la América Española por así decirlo pero sin embargo Iturbide le manda a su hijo como edecan o sea el hijo de Iturbide fue edecan de Simón Bolívar y en las cartas o por lo menos en alguna que otra carta que se conserva entre Iturbide y Bolívar y Iturbide le escribe ciudadanos libertadores le escriben en un tono súper amistoso entonces claro hay a raíz de esto también hay quien dice que bueno Bolívar al final de su vida muere muy conservador el mismo escritor Gabriel García Márquez contaba que llegó a financiar al partido conservador colombiano como que también se justifica por ahí y no como que en sus últimos días al final Bolívar es que muere en la finca de un español San Martín tuvo un banquero español y al final todo es como una novela de realismo mágico y al final antes de morir ya estaban arrepentidos Bolívar en una carta a a Estalilado Vergara le dice que está arrepentido de la revolución que les hizo a los españoles eso fue dos meses antes de morir en el año de 1830 más o menos creo que en noviembre que le escribió esa carta a Estalilado Vergara igual pasaba con otros libertadores que vinieron posteriormente como Francisco de Miranda anterior a Bolívar Emilio Francisco de Miranda él llega a ofrecerse para ayudar a Venezuela en su reunión con la madre patria antes de morir muere solo arrepentido San Martín también dice que hemos traído caos y desolación o sea al final ellos se arrepintieron de sus proyectos porque se dieron cuenta el mismo Antonio Nariño en Colombia vio que prácticamente la independencia fue entregar los territorios al comercio británico ¿no? los británicos se apoderaron de todas las minas de la mayoría de las grandes haciendas como es en el caso de Centroamérica vemos las bananeras de este tipo de 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 agricultura en gran masa liderados por por las empresas anglosajonas tanto inglesas como estadounidenses ¿no? claro los norteamericanos toman el relevo de los ingleses por ejemplo Francisco Lúñez del Arco siempre cita que Quito que tenía un floreciente una floreciente industria textil los famosos telares de Quito pues desaparece Quito se convierte en un país bananero literalmente porque los ingleses lo que quieren de Quito produzca bananas y como eso no y él siempre dice que la famosa deuda externa la estuvo pagando la República del Ecuador hasta hace tres días lo mismo que le ha pasado a tantos otros estados hispanamericanos ojo Venezuela hasta el año 1930 Venezuela hasta el año 1930 fue que pagó la deuda externa en el siglo XIX claro aunque hoy en día bueno hay otra deuda externa pero esto es otro otra vaina esto es otra vaina se da cuenta que en España fue lo mismo es decir que los ingleses estaban metidos en las minas de Huelva y en muchas cosas por lo mismo por la deuda de que muchos revolucionarios españoles del siglo XIX habiendo metido a los ingleses a hacer la guerra aquí luego tuvieron como compensación que entregarle parte de los recursos naturales de la península es la misma jugada sí y también estos temas sobre todo hispanistas libertadores por llamarlo de alguna manera vienen por el mismo caos político que había en el siglo XIX en España entre conservadores y liberales muchos por decir algo eran conservadores y que o liberales y querían una monarquía absolutista otra con cortes y entonces esto lo llevan como una especie de fantasía de que no bueno los libertadores querían una constitución para España y España no quería pero ok existe la pepa ¿por qué Bolívar no envió diputados a Cade? ¿por qué no le interesaba lo que quería era el poder? así de simple y existe la otra versión que precisamente España era lo que hemos dicho antes un estado revolucionario impío que iba a privar a América de su tradición religiosa pura como que se estaban corrompiendo las costumbres de la revolución europea o sea existen versiones para todos los gustos y si te pones a analizar son versiones que están en un extremo totalmente distante no se ponen ni de acuerdo es un sentido total inclusive hay gente historiadores serios que saben bastante y adoptan estas tesis un ejemplo es el doctor César Guevara un historiador venezolano él es de esta tesis de que él se siente orgulloso del pasado hispánico pero él piensa que las independencias pues por el momento que atravesaba España pues fueron necesarias aunque no fueron de la mejor forma posible es la opinión de él es respectable pero es totalmente contradictoria como hemos hablado el día de hoy es que date cuenta que por ejemplo en Perú en Colombia siempre ha existido una postura crítica historiográfica en el mismo México también en el mismo México acordémonos por ejemplo de José de Vasconceno que de principio del siglo XX avisaba contra la leyenda rosa de la independencia sin embargo en Venezuela en Argentina esto no ha existido o sea en Venezuela en Argentina hasta 10 de hoy hay y tú lo sabes que tú has vivido allí un culto idolátrico a la figura de Bolívar y San Martín respectivamente esto no ha pasado siquiera en México por ejemplo de hecho ahí podemos apoyar que en México es un caso particular y tuvo la figura intelectual de Vasconceno en Perú y bueno tuvo éxito ese sanmartinismo pero desde hace cuestión de años y sobre todo por parte de la gente joven cada vez más cuestionada en Colombia siempre ha habido una historiografía crítica desde el minuto uno pero es que incluso gente que tú menos se lo esperas hasta en alguna novela de García Márquez te ves pildorazos sin embargo en Venezuela en Argentina no en Venezuela en Argentina hay que decirlo así lo que hay es idolatría bueno hay que decir que en Venezuela los últimos años ha habido un revisionismo histórico pero que tiene que ver por la situación política y al haber tanto el diosamiento por parte del gobierno de la figura de Bolívar pues muchos se han dedicado a estudiar a Bolívar de fondo y se han dado cuenta de que Bolívar no es el santo o el dios que se venera en Venezuela y que es un ser humano con todos los defectos del mundo que llegó a ser una persona sanguinaria cruel y con muchos tipos de vicios entre eso están las mujeres es verdad sí es verdad porque se dice se comenta que dejó varios hijos repartidos por una amplia geografía y también hay otra versión de que era estéril y que por eso es que se volvió loco después de enviudar muchas versiones de sobre eso mira Emilio date cuenta que cada vez que contamos una versión automáticamente no sale otra porque volvemos a lo mismo durante dos siglos se ha construido todo un no imaginario que todo tipo de versiones justificativas y claro y cuando tú haces notar esto te dicen muchas veces ah no pero es que tú estás defendiendo a Fernando VII que no va por ahí la cosa y también muchas veces lo que yo te hablaba de la idolatría mira hace años tuve un debate yo colaboraba en un periódico peruano La Abeja alguna que otra vez sigo colaborando con ellos y escribí un pequeño artículo acerca de esta cuestión acerca de lo que supuso la independencia como ruptura y demás entonces pues una señora idólatra de San Martín empezó a a fearme mi conducta patatín patatán es un historiador argentino que saludo desde aquí Nicolás Turé le mandó también varios datos en fin en cada post valga el anglicismo yo le mandaba datos datos constantes y sonantes tal fecha San Martín le daba igual Emilio le daba igual y al final de la discusión ella me dijo tenga usted cuidado con lo que dice porque además no quiero ni pensar lo que le hacen a los extranjeros en las cárceles peruanas entonces yo digo mira si después de un debate y tú estabas viviendo en Perú en aquel entonces claro yo vivía en Perú sí 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 digo si si después de un debate de no sé cuántos post para defender a San Martín lo que me tiene es que decir que cuidado como me metan en la cárcel lo que me van a hacer qué triste no qué triste es lo que llega al fanatismo no a nosotros nos han amenazado también en Venezuela colonial por publicar que la mayoría de nuestros posts son documentados porque sabemos cómo reacciona la gente ante hablar sobre estos temas entonces tratamos siempre de poner documentación no es que estamos inventando nada inclusive mucha de la documentación es escrita por el mismo Bolívar o sea que no tiene discusión y nos han amenazado de todas las formas habidas y por haber y hay un miembro de Venezuela colonial que está en Venezuela y es preocupante porque en Venezuela ahorita no hay ley le puede pasar cualquier cosa entonces es triste llegar a ese tipo de fanatismo oye yo quiero aclarar que a mí gracias a Dios no me pasó nada verdad que no la cosa no pero que me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención y yo observaba eso que ya esa frase que se dice de dato mata relato no porque la gente en determinados casos no se buscan los hechos lo que se busca es no me quites mi ilusión idolátrica no sé algo así es como es como una especie de religión claro 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 es una religión paralela Pablo Victoria él siempre cuenta que las mujeres cuando iban al mausoleo de Bolívar pues tenían que ir como iban a visa exactamente igual o sea se ha construido una religión una religión paralela que no se puede discutir porque además como que se siente uno amenazado te quería decir que uno de los aditamentos que se le suele hacer a los que somos críticos con este proceso histórico es que hay una especie de conspiración de leyenda rosa española que pretende acabar con la epopeya libertadora si es verdad una cosa que como criticamos en su día el hispanismo versus paternalismo español hay algunos algunos o bastantes que se dicen hispanistas que se equivocan no están ayudando van mal porque más que hispanistas son una especie de nacionalistas españoles eso está mal eso nosotros lo criticamos pero qué peso ha tenido esa leyenda rosa española o sea realmente no ha tenido peso ninguno más bien genera burla claro genera burla por eso te digo no ha tenido ningún peso ni académico ni en el imaginario colectivo la versión que sí ha tenido peso es la leyenda rosa de las independencias además como decimos con todo tipo de justificaciones o sea una de cal y otra de arena sí con versiones que a veces se contradicen ¿no? o como el caso que te estaba hablando hace un rato ¿no? de que de empuñar ese pasado prehispánico pero fueron los primeros en quitarle y expropiarle las tierras comunales a los indígenas quitarle los derechos que estaban por las leyes de India y no hablemos del caso de la esclavitud claro Bolívar Bolívar fue un dueño de esclavos inclusive hay otras versiones que dicen que una de uno de los motivos por la cual Bolívar se levanta en independencia por eso porque la constitución de Cádiz se abolió la esclavitud y a él no le interesaba esto y hay que decir para los que nos están escuchando que la esclavitud en Venezuela se abolió con los con los monagas casi treinta y pico casi cuarenta años después de la independencia en Perú en Perú fue similar en Perú la esclavitud no se abolió hasta la época de Ramón Castilla que Ramón Castilla había sido soldado realista dicho sea de paso cosas cosas que vemos muy común dentro de Hispanoamérica es como dicen en Perú son las cosas del orinoco tú no las sabes ni yo tampoco también pasa una cosa también pasa una cosa el caso de Ramón Castilla es también particular porque finalmente pues en Ayacucho el ejército realista fue traicionado vilmente traicionado hubo componendas entre peninsulares y criollos en fin es un caso bastante particular de que muchos ya pues se integran al nuevo estado en fin la verdad que son temas muy complejos muy polémicos algunos gustarán más gustarán menos y lo que tú has dicho antes por ejemplo del pasado cristánico que algunos asusan contra España también hay que decir la otra la otra parte es decir por ser hispanista no todo lo prehispánico es malo y eso trataremos en otro programa Dios mediante ¿no? porque este hispanismo que algunos practican con esa confusión y esa pedantería eso no nos beneficia no nos beneficia nosotros hablamos siempre las cosas claras pero intentamos ser lo más objetivos posible y a la hora sobre todo de hablar de un mensaje de unidad no de decir como nosotros somos españoles tú en Hispanoamérica tienes que hacer lo que yo te diga ¿no? porque es que entonces ¿qué pasa? le vamos a dar la razón a los indigenistas ¿no? no como bien tú dices la época prehispánica no todo fue negativo hay cosas del sistema político que se siguió usando inclusive muchísimos años después de la conquista y no hablemos ya de arquitectura de los imperios aztecas e incas ¿no? que es impresionante hay cosas que hoy en día todavía ni se sabe cómo lo hicieron y las arepas como tú hablaste con nuestro amigo John Ricaurte también las arepas ¿no? eso es algo que nos queda hoy en día desde esa época prehispánica hay muchas cosas buenas de la época prehispánica yo creo que el proceso más bien de conquista yo creo que fue un proceso de pacificación se pacificaron a los pueblos indígenas y se sacó lo bueno de esos pueblos y se unió junto al hispanismo y dio todo este mestizaje que hoy es Hispanoamérica y que ese mestizaje incluso llegó a Europa como lo hemos hablado un montón de veces en la música en la comida como son las patatas o el tomate etcétera date cuenta que en la época de Felipe II el término que más se usa es pacificación es que en verdad es eso una pacificación se buscó pacificar las guerras internas que habían en el continente americano entre diversas tribus indígenas en fin pues dicho esto tocamos este tema polémico vamos a ver que sale de aquí espero que no nos den mucha caña por favor como digo yo creo que hemos sido respetuosos hemos sido hemos lanzado nuestra línea de adjetividad con los hechos porque tampoco estamos planteando una leyenda rosa española en fin como siempre mi pana Emilio es un placer hablar contigo por favor queridos amigos suscríbanse al canal denle me gusta y también por supuesto por supuestísimo a Venezuela Colonial ¿no Emilio? así es no dejen de suscribirse en Venezuela Colonial nos pueden conseguir en Instagram con arroba Venezuela Colonial en Facebook Capitanía General de Venezuela y en YouTube Venezuela Colonial también en el canal de Antonio que es en YouTube Antonio Moreno Ruiz y en Facebook Antonio Moreno Ruiz escritor pues en eso seguimos tenemos y en Twitter un andalos indiano así es así es sí señor tenemos varios temas para prepararles entre ellos esto que hemos hablado de que el hispanismo no está contra los prehispánicos per se eso es un nuevo tema que nos vamos a preparar así como otros que tenemos en el cándeles muchísimas gracias un fuerte abrazo y seguimos en contacto hasta luego hasta luego chau chau